He llegado a la música peruana por todos lados Muchas gracias por la invitación, por las manos y mi respeto para toda la comunidad y por lo que Perú nos encuentran reunidos hoy aquí, muchas gracias Vamos a cantar un tema de la autoría de Isabel que se llama Las Esperanzas Pero le hemos hecho un remix más hip-hop en esta ocasión y creo que la disfruten todos ustedes, ok? Isabel que se llama Las Esperanzas Las Esperanzas me suenan de gente con ganas de apoyar el cambio de hecho de la banda por un campo con siempre y gente Las Esperanzas me suenan de gente con ganas de pensar en un mundo diferente, si solo es simple Las Esperanzas me suenan de gente con ganas de apoyar el cambio de hecho de la banda por un campo con siempre y gente Las Esperanzas me suenan de gente con ganas de apoyar el cambio de scraps del cambio de hecho de la banda Y de una nueva mentalidad sin odio o sufrimiento Opresión, rivalidad, mi gente despierta Y no aguanta los trajes de policías políticos Ni de tipos contra que mi gente despierta Y todo el que hace en casa No quiere armas, ni bombas, ni clases, ni ratas Es para mi voz, muchas formas de hip hop Es un mensaje, rimas, no me figuras el río Muchos vanos acampando en nuestras largas lanzadas Por ser el corazón sobre la fe y despierta Mi gente se va a pasar, mi gente se va a dar A ver el teléfono, a ver el teléfono Y se lleva cerca de la fe 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 Un corazón sobre la familia Toda roll del teléfono ¡Mamos arriba! ¡Mamos arriba, todo mundo! ¡Mamos arriba! ¡Mamos arriba! ¡Cuantenlo! Y se lleva cerca de la fe Es un mensaje, Hispanic Que soy un mensaje, mar Carrie Y murió, ni yo menos la vida No mandó, ni a la gente que busca su libertad No, 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 no Y se caiga la desespera, la gente se va a entrar Y me asegura la sociedad, la tumba renovada No lo haces, somos millones de diálogos No lo haces, somos millones de diálogos No lo haces, no lo haces, no lo haces No lo haces, no lo haces, no lo haces 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 No lo haces No, 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 no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tratamos de llegar acá a hacer a las personas que han hecho posible este evento que nos traguen a la familia, a todas estas personas, a la familia Siempre que estamos fuera de Cuba, al pagar Cuba, no podemos actuar, no podemos actuar, no podemos actuar sin actuar Siempre que vamos a un país, le queremos confiar aquí, lo único que pedimos es que no haya violencia aquí, hoy, ni nunca, no, pero hoy, principalmente y que se respete a los lugares y que a otro punto la persona ha hecho tranquilo que van a seguir aquí, lo estamos Si pasa algo malo, lo vamos por de casa Lo único que quiero es dejar el distinto y pasar en este momento, que nosotros lo hemos esperado, con mucho gusto Estamos dándole gracias a todas las personas que hicieron posible que estuviéramos esta noche aquí Y estamos dándole muchísimas gracias a todos ustedes, que estamos esta noche por dar todo esto Porque si el apoyo de ustedes es el de Cuba, no en el barrio estamos Ustedes son los que están manteniendo mucho esta cultura En los retos, en los barrios, en la ciudad, en cada rima, en cada paso del rey Muchísimas gracias por estar esta noche a jugar este evento, ¿ok? Vamos haciendo Saludos, saludo, saludo Saludos, adoras, ej Check, D Famuja Google & E Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por recibirnos así Comenzamos ¡Vamos! 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 Regresado, enterito como dice Gemba Por ejemplo, por ejemplo, los leones de la selva Sustiendo pura censura por la escritura Duda y cura por nuestra cultura Puedo fingir la basura Tú dudas, tú dudas, tú dudas Es una de las aportadas por el ministerio de cultura Delicto, una de las que me ríes Y no se cantó, ni uno se toman a pie Empiéndose con cual va, y a levar Y lo que tenga que decir, no es un naranja y río aquí Sí, sí, hay que darles bien, y ahí sigo Figura que tú has hecho para la tribu Dibu, dando la verdad, luego el Dibu Cálpala, sin miedo a atacar el Dibu L-L-L-A-E-O soy yo Es que tú, un millón, fusión Pueda de un fin, negro, sesión Después de la cubana, verá, tú me sacó Tomábamos sus cuarenta rimas Asesina de Bofín y veo que la fiebre cocina Somos quienes dominan la esquina con bandecina Y no la estás poniendo, sin cambio, escucha o camina Mérida por el rato, el sonrano rato Se libra la profunda, ya me guida, grúa, cato, sé Te pasimos clases, la ambigüenza y todo el tiempo Vamos a seguir haciendo rato Te rompo el sentimiento Sí, sé por siempre, yo voy a ser una en sí Para por siempre, yo voy a ser una en sí Y esta gente, yo sé que estoy aquí Hasta porque yo, pero mi favor, así Y que me lo entiendo, tanto como está sin mí Y todo el cuerpo, y todo el cuerpo López, 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 l